¡Ah! ¡Ah! ¡Bendita escopeta! ¡La máquina! ¡Ah! Salir de la zona, sí ¡Uff! Bueno Espero que les esté gustando hasta el momento porque realmente está increíble ¡Está genial! Bioshock Infinite ¡Ah! Armario Una por acá ¡Alcool! ¡Ah! Cierto que no se puede embriagar No me vayas a atacar No tenemos compañía Ciertamente ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí ¿Por qué nos estás siguiendo? ¿Un aperitivo? ¿Estos no son los de abajo? ¿Los del barco? Yo creo que sí porque esa pareja siempre me ha seguido ¿Un aperitivo? Bueno En caso de aprieto La diferencia entre la vida y la muerte Gracias Escudo El campo magnético pulsando mejora de la defensa Ok ¿Qué ha sido eso? Curioso ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil Si es que no te mata Tiene razón Esta pareja está increíble Ok Otra cinta El padre Comstock me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Como acabarán Comstock Si me suena ese apellido Creo que también se apareció en el 2 Sangre en las calles Veo que ahora aún es el insulto Pues hoy es el día que señala nuestra secesión de la Sodoma de abajo Wow Los Ñanchos What? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ok, ok Vámonos El gancho debe de estar magnetizado Wow Aquí está el otro Genial Jaja Oh, genial A ver Wow ¿Qué es esto? Uh, nice Nice Alright Ok, ok, ok Ya lo he entendido Perfecto Buah Y Oh, no 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 ¡Vamos! Creo que es una máquina la puedo usar No, no fui Ahí está ¡Au! 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 ¡Vamos! Bueno, aquí hubo otra máquina ¡O! ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¿Dónde están? Oh, ya los vi No, 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 era posesión, era posesión, posesión Ahí está Chicos, wow Wow, ah Más besos del diablo, perfecto Fapitan, ¿qué pasó con los Big Daddies? ¿Cómo se podría decir? Evolucionaron, por decirlo así, son otro tipo Ahora son los Handyman Nada más por acá Hola Light, bienvenido Shikari, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué haces? El Juani, hola, ¿cómo estás? Algo que te recuerdo Bienvenido Nada por acá Wow, 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 wow ¿Cómo caramba? A ver, a ver Oh, ok, ok Oh, Dios Comida, 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 comida Vamos ver Comida Gordo, gorda, gorda Gordo, porque no voy a comer El monumento a Islandi, busca a la chica Wow, wow, wow ¿Por dónde? Ah, carajo No, necesito a Adam Carajo, carajo, carajo Wow Wow, 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 wow Uso el retrato, ok Un momento Genio Y voló la cabeza No, no, no No tengo, no tengo Au, au, no tengo, no tengo No tengo, ah, ah What? No, 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 no Ah, qué demonios Sus imaginaciones Corruptuarán ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No tengo para posesión Maldita sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde carajo estás, idiota? ¡Wow! ¡Ese daño! ¡Ese daño! Carajo Carajo Se cae, eh Mira, baja Desplázate en la parte inferior De donde está la transmisión Abajo de mi canal Ahí están todos los links Ahí también encuentras Mi canal de YouTube Discúlpame que no te respondí Turun, turun, turun A ver A ver Botiquín Sal, sal, sal Munición No Estoy bien No Por ahora estoy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, malicado! ¡Carajo! ¡Dejen de seguirme! ¡Cuervos, cuervos! ¡Mala señal! ¡Hey, Christian! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Cómo esta pelea! No entiendo su figura Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! Estás con el nuevo diseño De ese care Entonces mira Simplemente En el En YouTube Simplemente En la barra En la barra de buscar Solo escribe Playades Ahí te va a aparecer Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Gracias por ver el video.